Yo soy Thomas Rindem, soy la empresa Gemira, es una empresa finlandesa y nos da mucho gusto haber estado aquí hoy en la jornada de Finlandia. Todo estuvo perfectamente organizado, San Luis Potosí nos mostró sus partes bonitas y seguramente estamos aquí otra vez en cuestiones de la universidad o en trabajo. Muchas gracias. Hola, yo soy Juan Carlos Quintero, represento a la empresa Varsila en México, también una empresa de origen finlandés. Bueno, quiero felicitar a la Universidad del Centro de México y al mismo tiempo agradecer por la distinción que nos han brindado de presentarnos en esta institución, felicitarlos ampliamente por la coordinación para la realización de este evento. Y bueno, pues me voy con una impresión muy buena, agradeciendo también su gran hospitalidad y bueno, también esperando regresar muy pronto a San Luis Potosí. Felicitaciones por todo este evento y el mejor de los éxitos y 25 años más o 75 más para la institución. Muchas gracias. Estudiantes de la Universidad del Centro de México, un pequeño mensaje para ustedes por mi parte, yo soy la embajadora de Finlandia. Yo siempre cuando se me pregunta cuál es el rol, el papel de los jóvenes, yo siempre digo que el mundo pertenece a los jóvenes, el papel de los jóvenes es lo más importante, verdaderamente ustedes son el futuro del país, de este país que es México, pero también son el futuro de todo el mundo. Entonces, ustedes tienen que entender su responsabilidad y hacer un buen trabajo, verdaderamente hacer esfuerzos en sus estudios para que puedan ponerse en el servicio del país, de su país, del mundo. Esto necesitamos nosotros todos, el mundo pertenece a los jóvenes, a ustedes. Entonces, hagan un buen trabajo. Esto nosotros esperamos de ustedes. Gracias.